Hola amigos televidentes, me encuentro con Raomir Manzanares, encargado de los Jóvenes Ambientalistas, quien nos va a hablar un poco sobre la Feria Nacional de la Tierra en su 21 edición, y en el marco del Día Internacional de la Tierra. Bien, en el Día Mundial del Medio Ambiente, nos damos cita, principalmente la juventud organizada en movimientos de voluntariado, o bien de centros de estudio, tanto de primaria, secundaria, universidad, para poder informarnos sobre la situación del medio ambiente. En este momento se van a desarrollar una serie de capacitación por medio de metodologías de conferencia con especialistas. De la misma manera, tenemos la Expo Ambiente, que es el lugar donde empresa privada, que cumple la responsabilidad social ambiental, se presenta y da exposición de sus proyectos ambientales. Por otra parte, también la universidad se hace presente, hay más de siete universidades, tenemos atención gratuita veterinaria, y también se están presentando los proyectos de investigación de estas mismas universidades. ¿Cuáles van a ser las principales temáticas que van a abordar en este día? Bien, por ejemplo, en este momento acaba de finalizar el panel foro, cada acción climática cuenta, y en este momento los jóvenes van a pasar con otra capacitación, en este caso impartida por la Universidad Tecnológico Lasalle, de la Ciudad de León, donde ellos han venido dándole seguimiento al desarrollo energético renovable de la región de Occidente. Así como eso, van a haber otras presentaciones, como la producción de carne sostenible. Sabemos que en algunos lugares se está haciendo la producción de ganado, y lo que se busca es que estos ganados, esta materia de la carne, no venga de lugares, de áreas protegidas, que es lo que se pide a nivel mundial, que se respete las áreas protegidas, las reservas bióferas, por ejemplo. Sabemos que este taller, esta capacitación, sirve para concientizar a la población. Bien, las capacitaciones, el manejo de información es el primer punto para cuidar el medio ambiente. Una persona que no sabe nada de medio ambiente, tiende a destruir, tiende a tirar la basura en cualquier lugar, tiende a destruir de otras maneras, y eso es lo que se persigue con estos tipos de actividades, que son intercambios de experiencia, de capacitación. No es solamente esto, después de esto continúa en los centros de estudio, universidades, comunidades, es lo mismo, intercambio de información, porque consideramos que estamos viviendo de un momento muy difícil. El ser humano nunca antes en la historia había vivido un momento tan difícil como el que estamos viviendo en este momento. El calentamiento del planeta, y nosotros los centroamericanos, Nicaragua, estamos viviendo, es enorme, afectaciones a la producción, como a nosotros los seres humanos y la biodiversidad. Entonces, según usted, hay grandes posibilidades de que el calentamiento global se deba a la tala de árboles, a que se han secado ríos, personas no están cuidando lo que es la biodiversidad, como por ejemplo las dos reservas que tenemos, Indio Maí y Bozaguas. Sí, lamentablemente Nicaragua está pasando por desafíos enormes. Debemos de cuidar el medio ambiente, debemos de cuidar, investigar más nuestras bióferas, nuestras áreas protegidas. Nicaragua tiene el 7% de la biodiversidad en el mundo, y esto es muy importante. Entonces, todos los sectores tenemos que contribuir al cuido, a la investigación y al desarrollo sostenible de nuestro bosque, de nuestros ríos. Y es importante que primero capacitemos a los pequeños, a los jóvenes, y también dentro de las universidades el desarrollo de investigación. Ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje, el llamado para que las personas cuiden el medio ambiente? El cuido del medio ambiente debe de iniciar desde casa, y consideramos que los jóvenes desde las casas son los primeros para llamar la atención a los adultos cuando estamos nosotros no cuidando el medio ambiente. La selección de los residuos sólidos desde la casa es muy importante, pero sobre todo la planificación. Tenemos que planificar dentro de nuestra casa qué es lo que estamos consumiendo. En algún momento compramos tantas cosas que ni las utilizamos. Las áreas verdes dentro de las casas son muy importantes. Entonces, la planificación y el reto viene desde la casa para la comunidad. Muchas gracias, Raúl Mir. Nosotros continuamos con más del noticiero CDNN23. Estuvo con ustedes Isaías López.